Bueno, se encuentra en Paraguay una misión argentina compuesta por organizaciones sociales de derechos humanos, feministas, periodistas, abogados y abogadas. Bueno, uno de los motivos de su visita es visibilizar la falta de acción del Estado paraguayo para investigar la muerte de dos niñas argentinas de 11 años. Se trata de Lilian y de María Villalba. Este hecho se produjo en septiembre del año pasado. Todo indica que las niñas fueron asesinadas por el ejército paraguayo, mientras estaban realizando un operativo contra el grupo guerruchero EPP, ejército del pueblo paraguayo. Para charlar sobre este tema, completar esta información que estoy dando, estamos en contacto con Silvia Ferreira, ella es coordinadora nacional de MUMALA, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Bueno, ella está en Paraguay y forma parte de esta misión. Y bueno, empiezo por preguntarte, bueno, que completes un poco esta información, cuáles eran los objetivos con los que viajaron, y bueno, qué es lo que pudieron hacer en estos días allá en Paraguay, en el marco de este Paraguay tan convulsionado que en estos días está estallando, más o menos. Bueno, primero agradecer la entrevista a Barricada TV. Para aclarar, el objetivo principal de la delegación tiene que ver con el esclarecimiento y la búsqueda de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, que si bien está vinculado al crimen de las niñas, María Carmen y Lilian Villalba, sucedido en el mes de septiembre, es en sí mismo un hecho distinto, porque en el caso del crimen de las niñas hay todo un recorrido judicial, por ejemplo, que está llevándose adelante en la justicia del Paraguay, también cuestionado, cuestionada por los organismos de derechos humanos, ese recorrido en la justicia, por cómo se está instruyendo esa causa, y está esta otra causa, este otro caso que es el de la desaparición de Lilchita, de Carmen Elizabeth Villalba, que aún no tiene ninguna instancia judicial en marcha, ni hay ningún pedido de búsqueda por parte del Estado paraguayo para avanzar con el esclarecimiento y para poder dilucidar a dónde se encuentra Lilchita. Lilchita desapareció, la última vez que se la vio fue el 30 de noviembre del 2020, y todavía no tenemos noticias de a dónde puede estar. Sabemos que desapareció en la zona cercana al Cerro Guazú, que es el lugar en donde también fueron asesinadas las niñas, Lilchita con su tía Laura Villalba, y el resto de las personas presentes en esa emboscada que le hizo el ejército, las fuerzas de seguridad paraguaya, al lugar en donde estaban acampando las niñas con los familiares, recorrieron un tramo acá, Elizabeth fue herida en esa emboscada que tuvo lugar en el crimen de las niñas, y tuvo que separarse de su tía Laura en un determinado momento, por cuanto estaba herida el dischita en una de las piernas, y la tía fue a buscar alimento o agua, y cuando volvió ya no estaba en ese lugar. Entonces ella, Laura, está actualmente detenida en una cárcel militar, en un penal militar, en forma irregular, porque le han imputado distintas causas, le han plantado un arma que tiene varios homicidios, el arma, le han plantado una bomba, entonces tiene un montón de causas armadas, y está en este momento en una cárcel militar, es la única mujer dentro de ese penal militar, y está en completo aislamiento, tiene las visitas ofendidas, y a la fecha no hemos podido ni siquiera la delegación entrevistarnos con ella, en forma privada ni en forma pública, se nos ha negado la posibilidad de entrevistarnos, es una de las cuestiones que también nos hemos ocupado en estos días aquí en Asunción, entonces tiene que ver con eso, con ver los avances de lo que tiene que ver con la causa del crimen de las niñas, ver cuáles son las acciones que no está haciendo en definitiva el Estado en relación a la búsqueda del dischita, cómo colaborar con las distintas instituciones y organismos que puedan avanzar en ese sentido, y también hacer las gestiones necesarias para poder intervenir en la situación de detención de Laura Vichalba, también testigo del crimen de las niñas, que en este momento se encuentra traslada en un penal militar, y no hemos podido tampoco recabar información que pudiera ser valiosa, tanto para el esclarecimiento de la muerte de las niñas de los asesinatos, como para la desaparición del dischita. Bueno Silvia, me contabas que estuvieron ustedes viajando, si no me equivoco, por la zona en la cual desapareció Lichita, y bueno, me decías también el lugar donde fueron asesinadas las dos niñas. Bueno, ¿qué es lo que pudieron ver? ¿Qué es lo que pudieron charlar con la gente de la zona? Estuvimos presentes, era parte del programa de la delegación, el fin de semana estuvimos con la comunidad Yazuca-Bendá, que es una comunidad que vive al pie del Cerro Guazú, teníamos ya planificada esa entrevista, en momentos previos a la llegada a la comunidad, nosotros nos dirigimos a la localidad de Ibiya-Ju, que es la localidad más cercana donde hicimos pie para poder ir hacia el cerro, y cuando nos dirigíamos a la comunidad, empezamos a recibir las noticias de los medios de comunicación, del lugar en donde se nos imputaba, se nos enunciaba a la delegación que supuestamente estábamos vinculados con el terrorismo, que veníamos a amenazar y a amedrentar a las comunidades para que nos entreguen a Lichita. Eso es lo que circuló por los medios de comunicación, una de las personas que está allí en la zona fue la que hizo incluso una denuncia para impedir y amedrentar en alguna medida nuestra llegada ahí, sembrar miedo, como lo que nos decían los pobladores, están acostumbrados a este tipo de operaciones. Igualmente nos dirigimos a la localidad de Ibiya-Ju, fuimos recibidos por el presidente de la Junta Municipal de esa localidad, nos brindó toda la posibilidad de alojarnos, la posibilidad de hacer incluso una conferencia de prensa para hacer una devolución de lo que recogimos de la visita de las comunidades, y tranquilidad en el sentido, ¿no es cierto?, para poder realizar las tareas que teníamos planificadas lo más tranquilamente posible. volvimos a la localidad de Ibiya-Ju y ahí hicimos una conferencia de prensa, y en el día de hoy recibimos un video por parte de miembros de la comunidad, un video que logramos traducir, porque lo hacen en el idioma originario, en donde hacen explícita las amenazas, que a partir de la visita que tuvimos días atrás, allí en su comunidad se hicieron presentes miembros de la FTC a amenazarlos de muerte, a amenazarlos para querer violarlos, para poder alejar a los jóvenes, para poder amedrentar, bueno, esta situación que se les ha hecho presente bien claramente, y en este momento estamos haciendo la denuncia en el Ministerio del Interior, con la prueba del video que nos han acercado, y bueno, y esclareciendo y solicitando la inmediata garantía del reaseguro de su integridad, ¿no es cierto? Perfecto, Silvia. Y bueno, me decías que en estas peticiones que están haciendo el Estado, ¿se ha logrado avanzar algo para lograr que el Estado entre en acción y emprenda la búsqueda de lichita? Del ámbito legislativo nos entrevistamos con un senador que es miembro de la Comisión de Derechos Humanos, el senador Pedro Santa Cruz, quien nos comentó que ellos habían estado trabajando respecto a la modificación de la Ley de Seguridad Paraguaya, que es la que en alguna medida da marco a la constitución de las fuerzas de tarea conjunta desde el 2013 en este país, ¿no? Es una ley que a nuestro entender es claramente violatoria de los derechos humanos por cuanto atribuye funciones a las fuerzas de seguridad que son de materia civil. Entonces, si hoy tenemos esta situación que las fuerzas del Ejército junto con fuerzas de la policía intervienen en alguna medida en asuntos internos de la vida política de Paraguay es porque tenemos esa ley que es la ley de seguridad que habilita y no solamente atribuye esas funciones a las fuerzas de tarea conjunta, sino que también respalda la complicidad del Ministerio Público Fiscal y de la propia justicia a ese accionar. Es lo que permite que todas estas violaciones se hagan con un paraguas institucional sin que puedan avanzarse procesos de investigación. También nos entrevistamos con el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, que es un organismo autárquico de Paraguay que también estuvo realizando recomendaciones, que tuvo una estrategia de trabajo en relación a la muerte de las niñas, al crimen de las niñas. También solicitó si había alguna investigación en marcha en relación a la desaparición de Lichita y sin embargo la estrategia que se trazaron desde la Comisión Nacional del Mecanismo para la Prevención de la Tortura no pudieron avanzar justamente por el silencio y porque el Ministerio Público Fiscal se niega a realizar los informes, a responder los informes que les han solicitado. Entonces, este mecanismo es el único, lamentablemente, organismo que vemos con alguna voluntad de avanzar en la investigación, en contribuir con la investigación del esclarecimiento tanto de la desaparición de Lichita como de la muerte, del asesinato de las niñas. Lichita está avanzando en interceder en la situación de detención de Laura Villalba. Es el mecanismo con el cual nosotros estuvimos tratando de establecer alguna estrategia en común. Hemos hecho ahora, en el día de hoy, la solicitud expresa para que se constituya una comisión investigadora en el marco del Congreso Nacional, que es quien tiene atribuciones también en relación al mecanismo de la prevención contra la tortura. Después también solicitamos entrevistas, nos entrevistamos con el Ministerio del Interior, con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, antes de la visita a la zona del Cerro Uazú para garantizar nuestra propia integridad y de quienes nos acompañan. Y bueno, luego, ahora estamos presentando la nota respecto a esta necesidad de preservar la seguridad de las comunidades, de la comunidad en concreto de Yasuka Vendá, de la comunidad del presidente de la Junta Municipal de Ibi Yajú, que nos brindó un asesoramiento, un acompañamiento, y se comprometió a continuar con este aporte, y de todas aquellas personas que puedan brindar algún elemento que aporte el establecimiento de la búsqueda de Lichita. Para todos ellos, ¿no es cierto? También nos entrevistamos o visitamos o solicitamos una entrevista con la con el Ministerio, con la Dirección de Derechos Humanos, con la División de Derechos Humanos, la Dirección Especializada del Ministerio Público Fiscal por entender que debieran estar por lo menos participando o colaborando con la investigación tanto del caso del crimen de las niñas como de la desaparición forzada. Nos dijeron allí que no hay ninguna acción en marcha respecto a la desaparición de Lichita y lamentablemente no se pusieron a disposición, no logramos una entrevista con quien está a cargo de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal, sabemos que está allí, que el Ministerio Público Fiscal es una de las principales instituciones que se niega a colaborar con el esclarecimiento de estos casos. Después, bueno, visitamos, logramos visitar una parte de delegación, logró visitar a la madre de Lichita en el penal civil de Buen Pastor, pudimos entrevistarnos en alguna parte de la comitiva y dos veces intentamos entrevistarnos con Laura Villalba y nos fue negada esta visita en el penal militar. Esas son las intervenciones que hemos hecho en estos días aquí. en muchos días. Gracias. Gracias.